Bienvenidos amigos, hoy vamos a probar el Wampler Triple Rack, un pedal de distorsión inspirado en el sonido del famoso Mesa Boogie Dual Rectifier. El pedal cuenta con dos modos de distorsión denominados Hard y Brutal. En el primero nos encontramos con un sonido clásico y similar al Heavy Rock de los 80 y 90, y en el segundo modo el sonido se vuelve más extremo, ideal para los tipos más modernos de Heavy Metal. A su vez, el Triple Rack cuenta con un switch para activar un booster que convierte el sonido de distorsión en un FUS de alta ganancia. En este demo escucharemos diversos settings donde recorreremos ambos modos y la función de booster. ¡Gracias! 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 la función Booster y como altera su sonido el control Booster Contour. Y por último recorreremos toda la banda de ecualización, uno de los puntos fuertes de este pedal ya que nos permite ajustar el sonido a nuestras necesidades. La función Booster La función Booster La función Booster